Cuba Información Hoy nos visita Tirso Saenz, él fue viceministro del Ministerio de Industrias de Cuba bajo la dirección del Che Guevara. Fue nombrado en el año 1962 en este cargo. Luego pasó a ser vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Es autor de 13 libros, entre ellos este que tengo en mi mano, el Che Ministro, que ha sido traducido, hay tres ediciones en tres idiomas distintos, español, portugués y también en catalán. Bueno, primero darle la bienvenida a Tirso, un honor que estés aquí en nuestro pequeño estudio. Es un placer estar con ustedes, José. Un gran placer y poder conversar contigo en este programa tan amigo de Cuba. ¿Este libro es un acercamiento al Che político o al Che humano? Yo diría que a los dos. ¿Cómo se originó el libro? Yo pensé que faltaba algo en todas las cosas que estaban escritas sobre el Che. Biografía, algunas buenas, otras no tan buenas, otras venenosísimas. Pero yo veía que faltaba mostrar a ese Che Ministro. Yo diría que es una forma de actuar que no estaba reflejada. No es el Che guerrillero, no es el Che político, no es el hombre de pensamiento. Es un hombre que tiene una responsabilidad enorme de dirigir la producción industrial del país en un momento muy complejo, bloqueado el país, con agresiones, etc. Y él tiene la responsabilidad, encomendada por la dirección del gobierno revolucionario, de dirigir el Ministerio de Industria. Entonces, toda la producción industrial del país estaba ahí dentro, desde las más complejas tecnologías en aquellos momentos, la industria del petróleo, de las plantas de níquel, hasta las cosas más pequeñas, como lo decimos en Cuba, chinchales. O sea, una industria alta de densidad de trabajo, trabajo manual, las panaderías estaban en aquel momento, todas las panaderías del país, las fábricas de zapatos. Y esa gama enorme le tocó al Che enfrentar la tarea de dirigir, de rescatar la producción en condiciones muy complicadas. A mí me parecía que era importante mostrar a ese Che, pero al mismo tiempo que lo mostraba, yo tuve el privilegio de trabajar ahí, o sea, recordaba claramente las cosas que él hacía, ese Che cotidiano. Me daba cuenta, al mismo tiempo que estaba reflejando al Che político, estaba reflejando también al Che como un hombre, como al Che más humano que el que se puede ver en los escritos de él, o inclusive en la guerrilla. Ese Che podía ser exigente en el trabajo, muy exigente, pero al mismo tiempo con un sentido humano, con un sentido amistoso hacia todos los que trabajamos con él. Por otra parte, un Che que era ejemplo personal, el que llegaba primero, el último en salir, el que más estudiaba, porque era necesario estudiar en aquellos momentos, y convirtió al ministerio en una gran escuela, pero era el primero en estudiar. Ese Che que, por otra parte, podía ser un hombre muy fuerte, de reacciones fuertes ante una negligencia, una irresponsabilidad, era, por ejemplo, que se preocupaba cuando yo tuve a mi madre hospitalizada, sin decirme nada, mandaba un médico para saber cómo estaba ese compañero que tenía a su madre enferma. En fin, en definitiva, eso es lo que yo traté de mostrar, un Che que, bueno, político y un Che humano. Yo estaba, estuve hace unos días en una charla tuya que dabas por el País Vasco, donde has estado haciendo una gira de conferencias y de presentación de este libro, comentabas una anécdota que yo creo que es, bueno, yo diría que es una especie de testimonio histórico. En el año 1965, el Che Guevara da un discurso memorable, histórico en Argel, hace una crítica a los países socialistas, a la Unión Soviética, por lo que él consideraba que era un cierto grado de insolidaridad en lo económico con las economías de los países llamados subdesarrollados en aquel momento. Y eso se ha presentado a lo largo de la historia como la causa, y eso ha sido una tesis mediática contra Cuba y contra la Revolución Cubana, se ha presentado como la causa de una supuesta ruptura con Fidel Castro. Sin embargo, tú tienes que decir algo sobre eso. Sí, yo la he estado contando porque sentía la responsabilidad histórica de ser un testigo único que desmentía esa mentira de que Fidel y el Che se separaron violentamente por causa de ese discurso. Eso fue muy divulgado, como bien señales. Y yo me sentí con la responsabilidad de contar esta historia porque es real. El Che llegó de ese largo viaje, por el cual después del discurso de Argelia, bueno, él fue a Naciones Unidas, estuvo en otros países, estuvo en el seminario de solidaridad afroasiática en Argel, y ahí pronunció ese discurso donde él, además de hablar de la ciencia, de la importancia de la tecnología para el desarrollo de los pueblos, él hace una severa crítica por la falta de solidaridad de los países socialistas en ayudar a los países que estaban luchando por su liberación. Bueno, estábamos en una reunión que él normalmente presidía, y en el medio de la reunión hizo algo poco usual. Se levantó y salió, cosa que no me parece, aunque no era usual, era lógico, acababa de regresar de un largo viaje y seguramente tenía que hacer contactos importantes con Fidel o con otras figuras de la revolución. Él salió y a los 15 o 20 minutos, el que estaba presidiendo la reunión por él se levantó para que él dirigiera, le dijo que no, que siguiera y se sienta a mi lado. Y me dice, ¿qué te pareció el discurso de Argel? Yo, como sabía el revuelvo que se había formado en los países socialistas de protesta contra ese discurso, me fui por la tangente, le digo, no, me gustó mucho lo que usted ha hablado del desarrollo tecnológico, claro, yo era el viceministerio que atendía el desarrollo tecnológico. Y le dice, no, 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 lo otro, le dije con una expresión cubana, oiga, me apretó. Dice, ¿tú sabes una cosa? Y me tocó así en el mundo, dice, yo tuve la bendición papal. O sea que Fidel aprobó eso, y Fidel y la revolución, y la dirección de la revolución, son cosas que no me extrañaba. A mí me extrañaba que el Che hubiera pronunciado ese discurso, que trajo un revuelo internacional sin haber consultado eso. Porque la forma de ser de él era, nadie decide por mí, yo decido esto, tú decides lo otro. Pero él, con respecto a la revolución, nunca hubiera hecho un discurso que comprometía tanto al país, si él no hubiera tenido la aprobación. Eso él nunca lo hubiera hecho. Sin conocer esta historia personal. Yo siempre decía, el Che nunca, yo podría decir, el Che nunca haría eso, si no tuviera, pero... Tengo el privilegio de tener esa experiencia única, que a mí me parece importante contar, para evitar que siga corriendo esa mentira que deja a Fidel y al Che enemistado, y eso es pésimo para la comprensión de la revolución, para la comprensión de la actividad política del Che, del Che y de Fidel y de la revolución cubana. Tirso se incorpora a la revolución, no con una militancia previa, no con una posición ideológica previa, vamos a decir, clara, afín a la revolución, pertenece a un sector de la clase media acomodada del país, ¿cómo se dan las circunstancias en tu vida personal para incorporarte al proceso revolucionario y finalmente para incorporarte al gobierno? Bueno, yo no era tan de clase media acomodada, en realidad yo vengo de una familia muy pobre, mi padre era baterista de una orquesta y me prohibió estudiar música, que yo hubiera querido estudiar música, porque no, yo tenía que ser médico, abogado, ingeniero, y él hizo grandísimos esfuerzos para que yo pudiese estudiar. Y conseguí ser mi ingeniero en los Estados Unidos porque me ganó una beca, me ganó una beca. Mi padre nunca hubiera podido pagar mis estudios en los Estados Unidos, ni yo trabajando, como también trabajé, lavando platos, limpiando pisos y hasta cantando clandestinamente en bares y en iglesias, podía sostenerme con eso. Pero bueno, cuando termino, ya yo voy contratado para una gran empresa transnacional, que hoy es mucho mayor de lo que era entonces, la Procter & Gamble. Y la Procter & Gamble tenía una producción en Cuba de productos para la higiene, jamones, detergentes, pastedientes, en fin. Y me tocó trabajar en esa empresa, la cual me fue muy bien. Más que me duplicaron mi salario, de cinco años, etc. Yo no tuve contacto con la revolución. Yo estaba en contra de la dictadura batista, pero estar en contra intelectualmente, yo no hacía nada. Yo no quiero la dictadura batista, son asesinos, etc. Pero yo, mi vida no es la política. Mi vida me ha ido muy bien en la Procter & Gamble. Y nunca pensé que que yo iba a hacer otra cosa que seguir trabajando en la Procter & Gamble, donde me había ido muy bien. Cuando se aproxima, ya cuando se nacionalizan las empresas, a mí me dieron una carta, el vicepresidente de la empresa, el Mr. Garber, y en la cual le pedí a la embajada que me dieran la visa y que yo vaya a trabajar con ellos en Cincinnati. Y un cartoncito para no tener que hacer la larga fila. Y así fue. Entonces, cuando llega, son esas cosas que la vida se deciden en segundos. Me tocó un cónsul de esos que ya yo conocía, esos que ven a cubanos, a personas del tercer mundo como seres inferiores. El tipo me miró. ¿Y usted qué quiere? Yo vengo a solicitar una visa y me hizo una pregunta muy interesante que demostraba la fuga de cerebros que ellos promovían. ¿Y tú eres graduado universitario? Digo, sí, mire, le mostré mi mi sortija de mi anillo de graduación. Dice, eso no es prueba suficiente. Yo siempre digo que el negro que uno lleva dentro históricamente en el DNA empezó a protestar y cuando cuando ya me dijo eso no es prueba suficiente ya gritaba fuerte. Yo sentía que mi dignidad estaba siendo ofendida. Dice, si no me trae una prueba clara de que usted es universitario no le doy una visa. Y ahí si ya mi dignidad se sintió gravemente ofendida y me disculpen la palabra lo mandé a la mierda y me fui. Me fui no por revolucionario me fui porque me ofendió una persona y si me ofenden yo no voy para ese lugar ni voy a rogar por favor denme una visa y le podía yo podía mostrarle la carta que yo tenía conmigo en el bolsillo. Bueno voy para ya para la industria ya nacionalizada y tuve que ocuparme de 7 o 8 carros diferentes todo el mundo se había ido no había ingenieros de Cuba se fueron el 75% de los ingenieros y yo me tuve que ocupar de muchas cosas de tratar de evitar en medio de un bloqueo que se parara la producción de productos de higiene que es serio uno puede parar una fábrica de camisas y no sucede nada pero hice las cosas también hice tantos disparates para evitar que se parara la producción que que me nombraron vice director de la industria del petróleo eso si cuando cuando me nombraron vice director yo pedí ver al che porque pensé que yo soy un oportunista que me iba pero que me quedé para alcanzar un cargo importante y yo pedí ver al che y él expliqué y él me dijo bueno pero tú te vas le digo no yo me quedo tú estás dispuesto a trabajar con nosotros vamos a trabajar ya me dio su confianza comencé a trabajar a la semana una bomba en la refinería al mes una lancha pirata atacando la refinería Santiago de Cuba y al mes siguiente Playa Girón en la cual mi responsabilidad fue controlar el combustible para las tropas o sea que la vida me fue llevando mi entendimiento mi sentimiento a estar del lado de la revolución ya veía como o sea ya ya no solo me habían ofendido ahora no solo me estaban agrediendo pero están agrediendo al pueblo de Cuba esa reflexión para mí fue importante antes yo trabajaba para por el pueblo de Cuba ahora trabajo para el pueblo de Cuba eso es un cambio de dimensión para mí importantísimo Tirso Saenz reside hace unos años en Brasil y es uno de los fundadores del movimiento de asociaciones de la inmigración cubana patriótica la asociación de cubanos residentes en Brasil José Martí él es uno de los de los fundadores ¿cómo es la inmigración cubana en América Latina y concretamente la de Brasil que es la que conoces? Sí, la de Brasil es muy interesante yo diría que la migración los cubanos que están allá una gran mayoría son personas que están allá por por problemas económicos yo diría que la migración cubana de los últimos 20 o 30 años fundamentalmente es tratando de buscar vías mejores desde el punto de vista económico pero son patriotas la condición que nosotros tenemos para ser miembro de la asociación no es ni siquiera ser revolucionario sentirse patriota estar en contra del bloqueo y estar en contra de las agresiones contra Cuba y tenemos un grupo activísimo que están tenemos miembros prácticamente en todos los estados de Brasil en Brasil y en Río en Sao Paulo en Amazonas y ahora hemos creado un sistema ahora mismo en esta ausencia mía está caminando algo que hemos creado un grupo para perfeccionar el trabajo y nos entrevistamos por circuitos de televisión interno por internet y es un grupo muy activo ya una vez quisieron hacer una demostración contra la embajada cubana y estaba llena la embajada cubana de cubanos defendiendo a Cuba defendiendo la revolución yo diría que eso es importantísimo o sea esos cubanos no se sienten aislados siguen sintiéndose cubanos patriotas amando a su tierra y apoyándolo defendiéndolo Cuba que está en un momento sin duda muy difícil ahora hay una serie de medidas prácticamente en las últimas semanas del gobierno de Estados Unidos recientemente se aprobaban sanciones contra compañías que hacen el trayecto para llevar el petróleo desde Venezuela a Cuba digamos una medida de asfixia económica recientemente el gobierno de Donald Trump anulaba el acuerdo del béisbol por el cual jugadores de béisbol cubanos podían ya de una manera normal jugar en las grandes ligas y la federación cubana de béisbol recibir una parte de la de la ficha para poder arreglar las instalaciones deportivas y fomentar el fútbol base bueno pues todo esto se ha ido al garete por decisiones de más bloqueo económico contra el país por parte de Estados Unidos están también los tambores de guerra contra Venezuela ¿qué es lo que se puede hacer en estos momentos? ¿qué es lo que puede hacer este movimiento de la inmigración patriótica y la solidaridad con Cuba? bueno eso mismo solidaridad apoyar al hermano pueblo de Venezuela que ellos son los que tienen que resolver sus problemas internos pero que nadie debe agredir ni utilizar otros países para agredir a Venezuela y también está en el discurso de Trump no solo Venezuela Nicaragua y Cuba yo pienso que Trump con su locura debe pensar seriamente de lo que eso significa Venezuela todo el mundo predecía que ya de acuerdo con aquellas predicciones de hace un año y tanto ya Venezuela estaría en manos de los americanos Maduro está ahí todavía Guaidó no ha podido avanzar mucho ahora ya Trump anunció que van a atacar si van a utilizar otros países tienen que tener cuidado si va a atacar directamente pues puede puede atacar lo ha hecho los Estados Unidos lo han hecho la historia está llena y reciente en el Oriente Medio en África etcétera ahora por la experiencia nuestra cubana Cuba es un hueso duro de rueda demostrado tan es así que después de Playa Girón han evitado atacar otra vez porque sabe que la pelea con Cuba podrán aplastar a Cuba pero Cuba nunca quedará muerta se luchará hasta el último hombre hasta el último combatiente pero nunca la revolución cubana se va a rendir y yo creo que la solidaridad internacional es lo que puede ayudar enormemente a salvar esta situación apoyar a Venezuela apoyar a los países que se sienten amenazados y agredidos por los Estados Unidos y desarrollar fuertes movimientos de solidaridad para apoyar a Venezuela para apoyar a Nicaragua y para apoyar a Cuba bueno pues le damos las gracias a Tirso Sáenz revolucionario cubano miembro del gobierno revolucionario con el Che Guevara a las órdenes bajo la dirección del Che en el Ministerio de Industrias de Cuba fue viceministro en el año nombrado en el año 1962 autor de este libro en tres ediciones portugués español y catalán el Che ministro y bueno pues le damos las gracias y buen viaje de regreso a Brasil gracias a ustedes José estoy pasando momentos muy agradables felices de estar compartiendo con ustedes aquí compartiendo mis experiencias con el Che y hablando sobre esa enorme figura latinoamericana y mundial con el Che y y con el Che y con el Che